Es una buena tienda para mí, por eso quiero que me encuentras y que me dejes vivir así, ya me quedé con el filarro y no por eso le he quedado en tomar, quiero que estigas a mi lado aunque me se olvide de equivocar, no me luces bien, no me luces bien yo no aprendo más, sobre esa clase que pienso en todo y no me quiero encontrar no me luces bien, no me luces bien, yo soy así yo no me luces bien, no me luces bien, yo soy así yo no me luces bien, no me luces bien, no me luces bien, no me luces bien más que hacer chicle en el reate, maldiputamente el cerebro y saldando por la calle, muy divertida con tu producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!